¿Qué le llama más la atención de la exposición del dictamen que se dio a conocer el día de hoy? Pues mira, lo que más me llama la atención es que por primera ocasión se hace un trabajo exhaustivo en el proceso de entrega y recepción. Es algo histórico. Y a raíz de este proceso tan exhaustivo que hicimos, pues hay irregulares que hay que subsanar. Por eso es que por primera ocasión se le invita a tantos e-funcionarios a presentarse aquí ante esta Comisión Pural y ante los cuerpos de regidores para que nos aclaren todas las irregulares que hemos detectado en este proceso de entrega y recepción. Igual decirles a las personas que estamos citando es que esto no es una cacería de irrusa. Es solamente para aclarar esas dudas que tenemos con respecto a este proceso. ¿En qué departamento encuentra las irregularidades más importantes a su ver? Pues en el departamento lo que es tesoraría con respecto a los gastos que se han hecho excesivos. Y también en el departamento de sindicatura donde no hayamos muchos expedientes que debieran de estar ahí. Me llama la atención su propuesta o su aclaración en respecto de que a quien no comparezca se le abra una carpeta de investigación ante el Ministerio Público. Pues mira, esto es con respecto a que si nosotros estamos invitándolos y ellos nos están aclarando, tenemos que irnos hasta la última consecuencia. Porque nosotros nos debemos ante la ciudadanía y debemos de actuar de una forma legal. Entonces no podemos dejar, pues tenemos que dejar en claro y sobre todo, pues si hay necesidad de hacer un proceso legal, se va a hacer. Gracias.